Muy buenas a todos gordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiario de Destinidos donde en el vídeo de hoy os traigo una actualización en cuanto al tema sobre el error que os he mencionado en el vídeo de hoy que reportaba la gente sobre que no podían obtener las nuevas recompensas de facciones de la maldición de Osiris los cambios de los cofres perdidos y demás y es una respuesta de Bungie sobre el problema y lo que ocurre realmente, que es lo que estábamos esperando, ¿vale? unas horas después de que sacase el vídeo mencionando lo del book que reportaba la gente, los cambios de los cofres perdidos la guía de símbolos, mejores métodos, el reinicio, etc. porque es que incluí muchas cosas pues Bungie lanzó un artículo para responder a la reacción de la comunidad sobre las recompensas de los engramas de facción y que éstas notaban las nuevas armas de la maldición de Osiris este artículo está solamente en inglés como la mayoría de este tipo de artículos de respuesta rápida y esto solo lo menciono porque creo que es algo que también deberían traducir en los distintos idiomas para que todo el mundo sepa lo mismo pero bueno, aquí estoy yo para traduciroslo de momento y dice con el lanzamiento de la maldición de Osiris, cada facción ha recibido 5 nuevas armas estas armas estarán disponibles a lo largo de la temporada y no pueden ser obtenidas inmediatamente a través de los engramas de facción en la primera asamblea de facciones de la segunda temporada, esta semana hay un nuevo fusil automático disponible como la ofrenda de la facción ganador no hay nuevas armas de facción obtenibles a través de engramas salvo por la pistola de órbita muerta de la maldición de Osiris que algunos jugadores reportan haber obtenido en engramas en fin, dicen que al final de esta asamblea de facciones de esta temporada seguirán esta funcionalidad y la oferta de la facción ganadora será actualizada para poder comprarse y ser obtenida las anteriores ofrendas de facciones ganadoras serán añadidas en los engramas de facciones con las armas adicionales esto lleva un total de 4 nuevas armas dentro de los engramas de facciones más la ofrenda de la facción ganadora por la que competirán a lo largo del evento así que todas esas nuevas armas que os mencioné hace un tiempo cuando apareció en la base de datos, cuando llegó la maldición de Osiris estarán disponibles a lo largo de las distintas asambleas de facciones durante la segunda temporada así que no todas podrán ser obtenidas en este mismo evento y tanto mi opinión como la opinión hasta ahora de la comunidad porque rápidamente un montón de la comunidad ha respondido a este artículo y la mayoría de la gente está bastante cabreada yo creo personalmente que porque actualmente el estado de Destiny es bastante sensible la comunidad es bastante sensible a la hora de escuchar nuevos cambios y ver nuevos errores y demás y creo que muchos esperamos al menos algo más de chispa en este evento y viendo como está la situación actualmente pese a que tenían esto planeado lo de repartir las distintas armas durante los distintos eventos yo si fuese Bungie habría hecho algo habría incluido todas al menos en este rally para darle algo más de chispa creo que lo necesita, tal y como está la cosa de todos modos ahí está su comunicado oficial ya os continuaré informando sobre todo esto y bueno, os repito también que yo estoy aquí para informaros o sea, lamento que muchas veces hayan sido malas noticias o comentaros errores o cualquier cosa no han sido los mejores meses para la comunidad de Destiny y todos modos toda esa información y tenéis que estar al tanto de ello bueno, para eso estoy yo aquí también por cierto, además de este tipo de noticias os adelanto que ya está preparado el vídeo de Asher Mir ha quedado bastante chulo y si no es hoy, mañana lo veréis publicado porque hoy ya han habido bastantes vídeos en fin, ya pronto lo veréis y ahora sí, guardianes espero que os haya gustado el vídeo actualizad a vuestros amigos sobre lo que ha ocurrido y cómo funciona este nuevo evento en cuanto a las armas y las que irán apareciendo en los próximos eventos de nuevo, espero que os haya gustado os haya servido de ayuda suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!